Yo no quiero novio. Llevo más de un año sola. ¿Qué pasa? Justo lo soñé noche. ¡Tranquilo! Encerrada en un ascensor con mi hermana y dos fans. ¿Y qué eres, masajista? Metamórfica. ¿Eso qué es? Es una técnica que consiste en armonizar el equilibrio psicosomático de la persona. A mí eso me interesa. Oye, ¿y tienes consulta o recibes en casa? ¿Te acuerdas de nosotros? Sí, claro, los bomberos. Llámame si quieres. Tomamos algo o lo que quieras. Te juro que esto yo no lo hago habitualmente. Pero es que cuando te vi me parecí esto una tía muy especial. Por si quieres tomar algo. Por seguir hablando de un masaje metafórico. Yo, la pareja ya no cree. Antes era tan tonta que sí, pero ya no. Pero si es que es absurdo. O sea, nadie está dispuesto a ceder en nada. Yo la primera, yo lo reconozco. Yo salgo con alguien y me pongo en plan posesiva y controladora. El sábado me tiré la masajista. Así que venga, apoquenando mi pasta, chavales. Pero ¿qué dices? Si me la tiré yo, el viernes. El domingo nos vimos. A veces elegimos una tía que nos guste y apostamos a ver quién se la lleva a la cama. Yo creo que la naturaleza nos está jugando una mala pasada. A lo mejor tenemos que asomir que las tías y los tíos no estamos hechos para estar juntos. Hay una cosa que tampoco te he dicho. También hice una apuesta con mi hermana. ¿No puedes desaprovechar una oportunidad así? A ver si yo era capaz de acostarme con los tres. ¿Y si reseteamos y volvemos a empezar? Bueno, pero yo no quiero nada serio, ¿eh? Esto es solo sexo, ¿eh? ¿Qué conste? La ponte el traje de bombero. Esta es la lavadora. Mejor. Porque estas tías no valen nada. No quiero hablar y despertar.